El otro día mientras comía me enteré de que me doxearon Me pusieron en cumpleaños de famosos Miren, soy famoso, ¿qué? Y para todos los que pensaban que yo era un señor de 30 Ya tengo un papel que dice lo contrario Y otro papel donde dice mi edad ¿Lo ven? Tengo 20 años Soy joven todavía Después de eso me puse a hacer una lista de lo que hace la gente famosa Ok, salirme de la escuela, sacar un libro Me falta hacer una película Así que grabé, grabé, me puse a bailar Y volví a grabar Y al final fue hermoso Creo que ese es el video más random que he hecho en mi vida